Herido por la pasión y sin aliento, mijo Dame de eso que me mata Ella reina de mi carnaval tirando caramelos Con cara de nada y pensamientos obscenos No sabe que es el amor porque lo reduce a opciones Ofréceme recuerdos, lubrica mis depresiones No es con cuantos pudiste estar Es quien más te haga sentir, no lo entiendes, fuck El final de esta melancolía es una sonrisa tardía Que pretendía la felicidad solo cuando se agría Antes se la tragaba, ahora me roba la energía Mamma mía, juntos llegamos al clímax sin una gota de sangría Yo soy el borracho que prefiero extrañarte Embriagar menos significa olvidarte Maldita misantropía, amor como utopía Me dijo, quieres ser inmune, debes probar el veneno Pero yo no busco ser inmune, chica Solo busco sentirme pleno Enredar mis dedos en tu pelo y sentirme al pelo Herido por la pasión sin ambiente Como un guerrero que lucha contra tu vientre Así me siento Un poco vivo, un poco muerto Queriendo escapar de solo un momento Demasiado frío en este infierno Dibujo tus gestos sobre mi cuaderno He perdido el miedo de haberte dado todo Nadando en el lodo, ahora soy eterno Penetrando cada capa de tu caparazón El sabio calla, aunque tenga la razón Espero que hayas aprendido la lección Dentro de tus defectos, yo hallé la perfección Madame Monémoc, le dije bajo la luna Esperando un beso, se hicieron la una Cerró fuerte sus párpados, escárpados Está entre nos que yo sé como vos Ya no besaré a ninguna, no dejamos testigos Me arranqué la piel para darte un abrigo Tomando la botella caímos al abismo Tu sostén me sostuvo, practiqué paracaidismo Así vivimos Un adiós que no nos dimos Un adiós que no besamos El amor que no sentimos Ya no podrá alcanzarnos Palabras que no dijimos Volveremos a encontrarlos 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 Volveremos a encontrarlos